Sinceramente, no quise hablarte ni buscarte ni marcarte Pero esas copas fueron las velas de tu sangre y de mi alcoba Y francamente me tomaste por sorpresa, de esas sorpresas que te arrancan el pasado Sinceramente, fuiste mi todo tan de repente Sinceramente, no me arrepiento de no sentir ni un miedo cuando te fui a robar O si me sacan hasta el alma por tus besos Sinceramente, me asusta este deseo Que no escucha ni el viento ni tampoco a los demás por ver tu cuerpo Sinceramente, por ti lo haría de nuevo Y fui un cobarde No di pelea Te dije ven después de amarte Traías maletas Un bolso rojo, minifalda y tu belleza Nos la pasamos de Julieta y de Romero Cuando Cupido nos lanzaba hacia el suelo Ahí en tu vientre, en tu vientre, juro en mi alfombra, nunca perderte Sinceramente, no me arrepiento de no sentir ni un miedo cuando te fui a robar Sinceramente, no me arrepiento de no sentir ni un miedo cuando te fui a robar Sinceramente, no me arrepiento de no sentir ni un miedo cuando te sacan hasta el alma por tus besos Sinceramente, me asusta este deseo Que no escucha ni el cielo ni tampoco a los demás por ver tu cuerpo Sinceramente, por ti lo haría de nuevo Por ti lo haría de nuevo y no sentir ni un miedo Oh no, sinceramente me asusta este deseo Que no escucha ni al viento ni tampoco a los demás por ver tu cuerpo Sinceramente por ti Lo haría de nuevo